Mi pareja es la persona que está sosteniendo la casa. Con lágrimas en los ojos, Catalina Bojorquez contó a miembros del Consejo del Ayuntamiento de Chicago como agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas. ICE detuvieron a su esposo Roberto Santos, de 42 años de edad, el pasado fin de semana. Tengo ortoporosis y tengo que estarme inyectando medicina a mis huesos. Y pues la verdad, el viernes yo tenía que ir al doctor y no pude ir por la situación de buscar ayuda por mi esposo. Su esposo fue detenido en el barrio más mexicano de Chicago, La Villita, un vecindario con 100 mil residentes. 20 mil de ellos carecen de documentos migratorios según la organización comunitaria Enlace. Por eso las detenciones están causando preocupación en este barrio. Y el temor se amplifica porque agentes de ICE, según familiares de detenidos, caen de sorpresa y en vehículos particulares. No es justo que tengan que andar con unas camionetas privadas para que se lo hayan llevado de esa manera, ¿verdad? Y usar chalecos que dicen policía y entregárselo a otro carro que dice ICE. Eso no es justo. Por eso quieren que el Consejo de la Ciudad apruebe una resolución que será llevada a otras ciudades y después a Washington DC. Esta resolución llama a que el nuevo Congreso restaura las protecciones que ganamos bajo Barack Obama en una forma de ley en el próximo Congreso. En otras palabras, quieren más flexibilidad por parte de ICE al momento de realizar detenciones y más discreción por parte de funcionarios y jueces al momento de decidir sobre órdenes de deportación. Otro de los que testificaron ante miembros del Consejo fue este joven beneficiario de DACA. Su papá, Jorge Barragán, de 44 años, fue detenido en La Villita también el pasado fin de semana. Nunca ha tenido contacto con inmigración. Él trabaja desde las 6 de la mañana a las 6 de la noche y a veces llega a la casa para irse de nuevo a trabajar y llegar hasta las 9. Las lágrimas no cesaban. Esta persona dice que su cuñado terminó en manos de ICE por no tener licencia de conducir. Si los agarra la policía ya se los entregan a ICE y pues no tuvo documentos, lo agarraron y se lo llevaron para ICE, pues tiene sus hijos aquí, todos son nacidos aquí. Funcionarios de ICE en Chicago no se han manifestado sobre las recientes detenciones y tampoco informan el número de detenidos en Chicago en los últimos días. En mayo pasado, ICE anunció la detención de 156 indocumentados en Chicago y el área metropolitana y reportó que todos tenían antecedentes criminales o que habían violado las leyes de migración. Después de presentar sus testimonios, familiares, principalmente hijos de los detenidos, formaron una cadena humana en la entrada principal del ayuntamiento, bloqueando momentáneamente el tránsito vehicular. La votación sobre la resolución tomará lugar el próximo 20 de septiembre, reportando desde Chicago, Enrique García Fuentes para Mundo Hispánico.